La terapia de Sakira para sobrellevar sus problemas de salud, de escapada con Gerard Piqué y Milan y Sasa Sakira está atravesando un momento personal y profesional muy duro a causa de una hemorragia en la cuerdas vocales que le ha llevado a posponer su gira El Dorado World Tour 2018, que debía haber comenzado el pasado mes de noviembre Sakira en la presentación de su nuevo disco, El Dorado La colombiana está luchando por recuperarse, lo que no está siendo fácil, y mientras se dice que está siendo tratada por el mismo médico que ayudó a Adele cuando tuvo problemas en la voz, aprovecha para pasar tiempo con su familia Planes en familia Como señala la revista Hola, Sakira ha pasado unos días con Gerard Piqué y sus hijos Milan y Sasa La familia viajó al refugio Malniu, Meranges, Girona, donde realizaron rutas de montaña y se divirtieron todos juntos, que es precisamente lo que Sakira necesita ahora más que nunca Gerard Piqué y su hijo Gerard Piqué y Sakira con su hijos Milan y Sasa en la gala del mejor jugador catalán Planes de deporte y diversión en familia al aire libre es lo que mejor está sentando no solo a la colombiana, sino también a Gerard Piqué y a los niños, que están volcados con Sakira para que se recupere cuanto antes Ahora se preparan para celebrar la Navidad, que probablemente sea menos movida que la del año pasado, cuando pasaron por Colombia, entre otros destinos Quizás en este 2017, los Piqué Mebarac prefieran quedarse en Cataluña y recibir allí el año 2018, al que Sakira pedirá sin duda volver a recuperar su voz y poder realizar su gira ¡Gracias!